¿Ustedes cómo se conocían? Yo, porque de verdad que soy fan de tu carrera, no es un chiste. Me acuerdo de una cena en un, creo que en el Faena, o no sé qué, que apareció la foto y demás. ¿Ahí se conocían? No, no, no. En una comida en la casa de un amigo nuestro. Un amigo en común. Y ahí hubo, hubo, hubo... No lo mires, porque te va a censurar. Es muy difícil no mirarlo. ¡Qué gran! ¡Ahí está, wow! ¡Qué esgros! Presentate como candidata, ¿sabés cómo? Yo soy tu jefe de prensa, arrasamos a ver qué más. Escucha, ¿pero qué hubo? ¿Flechazo al toque? ¿O no te dejé comer? No, al principio no, porque hablaban mucho de política y yo estaba medio como... Después empezaron a hablar de Salta y de Jujuy, mi papá jujeño, sus nueve hermanos jujeños, todos jujeños, toda mi familia de parte de mi papá jujeña. Y yo estaba indignada, quería defender que la quebrada de Humahuá que era nuestra, quería saber quién era el ministro de turismo. Quería saber todo. Y ahí entonces empezamos a hablar. Y después empezamos a hablar tanto que yo ya no sé nada de lo que pasaba en la comida. Yo solo era como si estuviera él y yo solos.